Jordan Me sale Jordan y tú lo sabes Porque solamente eres un Kulai Es como las suelas de mi Jordan Solo pienso en Flight High Solo pienso en Flight High No, directamente solo piensas Intentas improvisar pero tan solo lo intentas Silencio Que te ha cogido el concepto para la última barra De todas las que te dejan Las que te dejan Pero le estás diciendo que solo sabe pensar La está pensando, pero eso me da igual Y no es guay Porque al pensarlo está haciendo freestyle Está haciendo freestyle hermano Pero eso es con oscuro Escúchame cabrón, verás como estoy en lado oscuro Puede ser que esté contestando y haciendo freestyle Y tú no haces freestyle porque no estás tan seguro No estás tan seguro, dice este demente Pues cállate Wynn y deja de ser tan prepotente Me está acusando de preparada su mente Pero parece que solo está viendo el reflejo de su ente El reflejo de su ente cabrón Que ve el espejo como tienes esa revelación La gente pensada Y le has llamado Wynn y o te equivocas con el nombre O me diste la razón Es la verdad Pero ahora mismo yo te la puedo explicar Y te voy a romper el culo Le despejo a Black Mirror porque ves tu futuro Eso no es suyo hermano, eso no es consciente Y tu compañero ha dicho que está viendo su ente Entonces dime cómo es tu gente Es Black Mirror, estamos con finales diferentes Con finales diferentes en centro Ya que hablamos del futuro pues lo veo Que literalmente estabas con tu piba Y Gema te decía daros un poco de tiempo Daros un poco de tiempo Tú no estabas con tu piba Pues la piba es Gema Cuervo Y el cuervo te decía No la ves nunca Ni aunque la hagas en la nuca Te das vuelta y no la veo Te voy a llamar Fenerata pero muy mal Tu piba no es Gema Tu piba veía la Gema de Cristal Y me dais un logo pa' que no tirete que hago freestyle Escúchame, para serte sincero No se llama Gema Conócela primero Por eso mi hermano no le estés hablando de Gema El que ve el vídeo del Rubius quiero ser minero ¿Quieres ser minero? Me lo dice este Pues Dabuti He tocado un traducido mazo inútil Parece el vídeo del Rubius del ataque del Furby El ataque del Furby es verdad Me parece que no tuve un round Silencio Tú usas Sanlitra pa' buscar conceptos Susana Makin Coch Yo lo veo y te lo demuestro Él usa mis conceptos Y eso es pelea No como tú Que tu compañero te carrilea Te carrilea hermano Eso es mentira Y me parece absurdo Somos un conjunto Entonces te lo explico que es absurdo Yo no tiro del carro a nadie Los dos conducimos juntos Pero no me digas que escarrilea es un normal Que se quita la gorra y tiene el implante de Akra Entonces Se ha notado Darín la gorra a haberla colocado Haberla colocado ¿Quién acaba? La rima de mierda que ahora tú me sueltas Tú hables de carritos y tu compañero Tiene el cuerpo del carrito que llevan por Venezuela ¿Quién lo diría? Abre la cortina de tu pelo que es de día Con los ojos rojos ninguno se me lía Última Díselo Acaso que te crees Me viene a vacilar el niñito del R.A.P Hermano A mí no me estés diciendo calvo Porque te miro el pelo Y ya no sé ni qué hora eres Vale, jurado Lo tenemos en 3, 2, 1 Se la llevan Darín Y...